Diría que los dos habéis sabido marchar en el momento adecuado cuando habéis decidido. Yo siempre he pensado que involucrarme al máximo en los clubes que he estado, dando mejor, cuando no me sentiese bien, pues tomase yo la propia decisión de cambiar, que no esté contento y estar solo por estar. Y creo que saber decir que no, o se acabó y ahora empieza otra cosa, también es importante. Y decidirlo es una de las cosas que en su momento me generaron muchas dudas, pero de la que más orgulloso me siento. Si estás pensando en cambiar, prueba nuestra cuenta Expansión. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo.